¿Qué chicos? Exactamente y la aceptó como buen drogadicto En este caso tenemos Las cuatro figuras del set De Bandai De la línea 66 Action Rockman Figures Alguien en algún lugar del mundo le acaba de dar cáncer En español Las figuras de acción De Mega Man 66 Me imagino que las 66 por los milímetros son lo que midan Porque si están muy chiquitos De hecho aquí pueden comprar la caja Nada más la caja La diferencia de tamaño es entre la caja Y el amigo de Mega Man Bueno crean o no la figura actual está más chiquita Que la caja creo que es la mitad ¿Puedo mostrarla? Primero abre una caja tranquila Ay por fin puedo abrir cosas Ok entonces está aquí Mira es totalmente legítimo Todo está en japonés Aquí están los cuatro personajes Que están en la línea Que son de izquierda a derecha Mega Man Que es Mega Man clásico O Rockman Como lo sé en japonés Mega Man X Mega Man Xe Y Xe O Mega Man Anti-Warrior Como lo que me llama Y Mega Man Vol-Mot Así es Abajito están ya las figuras de como se venían Y de hecho si checas en medio de la caja Te dicen con que el accesorio con el que viene Oh sí O sea en este punto Sobre decir que yo llegué bien pinche emocionado a la casa Y ya abrí todas las pinches figuras Pero nada más una la saqué del empaque y la armé Las otras tres están todavía selladas Y mi hermana va a tener el lugar de armarlas O romperlas como es costumbre Lo sé Bueno a ver Salí esta cosa No si se notó Se notó que me hiciste bien agresivo ¿Está rico Keri? Sí Tú se tomé un chicle Así es Las figuras vienen con un chicle Para su Para su deleite Así es Ah se me cansa el brazo Nótense que no te lo vas a ponerle a luz Y yo estoy sosteniendo la pincha ¡No tiene cabeza! Así es Las figuras vienen desarmadas Para su inconveniente Y bueno como ya pudieron ver Este es Rockman Xe Bueno y Xe Y pues viene en un empaque De plástico Todo sellado Por cierto ¿Cuál es esa pieza Que está luego del stand? Ah ¿Esta? Sí Esa no venía en la de esta de atrás Creo que es una base ¿Tengo que no está? No para que se pare Parece Sí Al parecer así es Bueno recurrir a los dientes Para abrir esto ¿Puedo? Ah bueno Si quieres ponen pausa Mientras que lo Mientras que lo arman Ok Y después de un rato De tonterías y medias Por fin terminamos de armar esto Como verán Que tiene al Mega morrillo este El muchacho Y el muchacho ejecutable El muchacho ejecutable exactamente El muchacho viene integrado con Esta base Que habíamos visto hace rato Que puede ser también Para sostener Tanto la espada Que viene incluida Porque se ve mi pelo ahí Bueno para sostener La espada Como el cañón Que viene aquí Igual las piezas Son intercambiables Entre estos dos Y pues viene con Ese puño De repuesto O Pueden cambiarlo Por esta manita Ya extendida Sobra decir Acerca de los cambios De manos Hace rato Que le estaba Que le estaba Colocando el puño Al muchacho Al muchacho El muchacho alegre Te noté Que está muy frágil Yo creo que si le empieza A mover el puño Se va a soltar Y se va a caer Y se va a perder Así que Si a ustedes No les interesa El cambio de manos De estas figuras Les sugiero Bastante Que le peguen Las manos Que le quieran Dejar al mono Como por el ojo O que les pongan Alguna especie De imán o algo Porque Si se les van Chequen el pinche tamañito De las manos Punto pulgar Mi pulgar Así que Es el pinche uño Hermana Oye si No Mi uño está más grande Entonces Esa Polipop El meñique El meñique A ver Ese meñique No puede Es acá Es crealidad Polipop Ahí está Mira Es el tamaño De mi meñique Bueno Ponle pausa Mientras abrimos El siguiente Ok El morrito El morrito Y así es como queda El segundo Bonito Como podrán ver Tenía ya incluida Otra Manopla Acá del saludo Krilgon No sé Pero ahí está Comienzo a ver Que es como que Cierto patrón De que todos los morros Tienen una mano abierta Sí El energy tank Que me encanta El detalle De que sea transparente Así es Bueno se le pinto la E Sí por favor Porque eso tendría que ser negro No se ve en nada No de hecho Eso tendría que ser negro Así es El evento principal El mega morro El buen muchacho El niño viejo Que Empezó todo Los ochentas Que ahora sí Los ochentas Que lo posa así Ya bien Bien bonito Para que pues De periodo diera de sí Así es Y no que el otro El muchacho El muchacho ejecutable Estaba así parado Como que Ejecútenme Y pues sí Lo ejecutaron Ok Ok bueno Procederemos a la próxima caja Porque si no Pues acá este niño Saben dar sus chistes malos Ahorita vengo Solo como Aclaración Si son 66 milímetros Sí Ok Ahora Vamos a salir a la caja A ver esto Tan 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 Así es El mono de la X Güey Y pues así Se ve ya armado El monito este Como podrán Pues ya tiene su mano Esa sí está bien Extendida Quiero que sí Sí está bien extendida Con todos sus dedos Oli Este es el Según mi mano Es el efecto del Dutch Dutch Según también Nacho El Dutch Y Al Mega Man Su cara de ricura Su cara qué De ricura ¿Por qué de ricura? Es que uno se ve aquí Como que Pero bueno Aquí Su pose de Disque Dutch Según yo Su pose de Dutch Las articulaciones Estaban un poquito Loquitas No duras En cuanto a los codos Lo demás pues Estaba muy de quitapón Entonces pues Tuve que tener cuidado Porque si no iba a romper La figurita Y pues Bueno Los dineros Así es Bueno Pues ya no hay misterio Ya saben cuál es la última figura Porque nos acabamos de mostrar Los cuatro Así que pues Rumba extra Verga Ok Ok este Va a estar canico Que pongan iluminación Pero tengan mucho cuidado Al cambiarle Al Mega Mono este La El cañón Por la Por la espada Al que le acabo de chingar La articulación Tenías que Tenías un trabajo Un trabajo Hijo de nombre Aquí está Muchacho alegre Este es el El de Mega Mono Si lo dejo así Va a estar como que deprimido Y no se va a poder ver Necesito ponerlo así Así Y pues viene con este Yeloco incluido Es un servo Que pues No puedo apreciar muy bien El detalle que digamos Porque pues La luz nomás no ayuda Pero Tengo que decir que Ese fue el primero Que quería encontrar A ver las cajas Fue el último Que encontré A ver todas las pinches cajas Y el cuarto fue el Por eso la mano La tengo ahí perdida Y el cuarto más a donde cayó Que triste También venía con una espada Como el de la izquierda Salvo que el de la izquierda Tiene la espada bien Y un floquillo Y un flop y lo pique espada Ay pues si se podrán dar cuenta Que está De las alturas ¿Ve? Así es De las alturas Están medio En medio Te cuenta Mi novio y yo ¿Haz de cuenta? ¿Haz de cuenta? ¿Haz de cuenta? Cosas raras Y con tu tamaño Y los de la mano Te loco Ni moya No sé por eso Bueno eso es el compartido En cuanto a las faturas Pero las articulaciones En general De ambas figuras Están muy buenas También se puede decir Que la figura de la izquierda O sea todas las que hemos estado Abierto ahorita De las de Abriendo señor Eso Este Tienen un precio Al menos aquí en México Tienen un precio Alrededor de Doscientos Doscientos Veinte Las cajitas Todo el set También me costó Seiscientos Y apenas lo voy Poniendo Y la de la izquierda Me costó Ochocientos Así que pues Si quieren Algunas Si quieren Figuritas de Mega Man Articuladas Que tengan Espesores Espera Derecha Izquierda Así es De la izquierda Costó Alrededor de Doscientos De hecho En ciertos puestos De donde compré Si ellos compran abiertos El de la izquierda Les puede salir En ciento cincuenta O ciento ochenta Porque no es muy popular Mientras que Exiles Megamaclásicos Y le salen Doscientos El de la derecha Que está Fisinerando Mi hermana Ese si me costó Los pinces Ochocientos Bolas Creo que No creo que Me costó Un pinces Dios mío Entonces De diez años De diez años De diez años Si no es un poquito Más Recomendables Más que nada Porque pues Si son piezas Muy chiquitas Ya se dan cuenta Que es el tamaño De mi pulgar Digo De mi meñique Mira aquí se ve De mi meñique O sea literal De mi meñique Y pues si se les puede Atornar en el cojote Y ya por Último review Pues nomás Tengo que mostrarles El que está Con la mano Nada tiene que ver Con el unboxing Si nada Tiene que ver Es una mentira Mutación diabólica Que creo que hermano Es que usted 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 Bueno Bueno niña Veredicto final De estas pichas Tuguitas Veredicto final La verdad es que Me gustaron mucho Y pues Si es peligro Que estén Este Tan chiquitillas Para los niños ¿Verdad? Porque tienen Pichas chiquitas Se pueden agarrar Lo que quieras Pero el precio Como lo vi Es muy accesible Si quieren conseguir Una colección O empezar a hacer Una colección De Mega Man Y no saben Ni por donde empezar Es una muy buena opción Y pues Aquí se ven ya Los monitos Todos posantes Todos bonitos Y preciosos Así es Sobre decir Un detalle Que se me ha estado pasando Este Te falta Te fal Fíjate Este En este set De De Yacota Figuitas Aparentemente Hay una quinta figura Que es como Una quinta figura Una sorpresa Pues estoy diciendo Este Pero esa Por alguna razón No me la dieron No sé Si la quinta figura Venga solo en No sé O en un set Especial No sé Pero hay una quinta figura Que se las voy a Medio spoilear No es otro mono Que no esté aquí Ok O sea No crean Que es Por ejemplo Yo creí que era Zero Del Mega Man Zero Del Mega Man O que era Geo De los juegos De Mega Man Star Force No Desgraciadamente No es ninguno De esos Es uno de los mismos Monos Que está aquí Solo que de otro color Yo sé Yo sé Yo sé A ver No le llegó A esa edición Porque él también Nos mostró Sus cuatro cajitas Y fui a otros puestos Donde también las vendían Y también tenían Ambas las cuatro cajitas Por lo visto No nos quieren en México Nada Ay bueno Pues hasta aquí Los dejamos Con este unboxing Esperamos que les haya gustado Pues Si así fue Ya saben Denle manita arriba Compártanlo Pongan favoritos Suscríbanse al canal Si no están suscritos Y pues si quieren Que hagamos algún otro Unboxing O cualquier otro tipo De cosillas Pueden dejarlo en los comentarios Si por alguna razón Quieren ver más Unboxing De más figuritas De Mega Man Ahí tengo otras De la marca F.A.C.Ward Tengo otras Que son de The Arts Un Android De Mega Man No sé Si quieren ver Unboxing De alguno de esos Si los quieren Pues ahí está Ustedes nomás digan Y ya saben Que acá estamos Con servilletas Al próximo Ya está Bueno pues Y más por el momento Aquí se despiden Felicia de Newcato Y nos vemos en la siguiente Niños Bye ¡Gracias! ¡Gracias!